El equipo de los solteros Vuelve al equipo de los solteros así que las chicas que me preguntaban le pueden escribir a su Instagram, Primicia de Ángel Debrito. Ángel Debrito. El equipo de los solteros así que las chicas que me preguntaban le pueden escribir a su Instagram, Primicia de Ángel Debrito. El equipo de los solteros así que las chicas que me preguntaban le pueden escribir a su Instagram, Primicia de Ángel Debrito. En su programa, diciendo que uno de los hombres más codiciados de Argentina, un galán todoterreno, menor de 30 años, había terminado su relación con su novia justo en el momento en el que todos pensaban que ya estaba listo para dar el siguiente paso y casarse. El periodista, que brilla como conductor junto a Mariana Fabián y a la tarde, tiene su propio programa de política en todo Noticias, TN, a la noche y trabaja todas las mañanas, ni más ni menos, que con Jorge Lanata en la radio. Es considerado todo un galán y serían varias las famosas que, a lo largo de los años, se habrían interesado por su estado civil con la esperanza de poder conquistarlo. Los nombres incluirían a varias participantes del bailando. Ahora, Leo Cuesta soltero y Ángel Debrito fue muy directo al respecto, confirmando una noticia que llevaba algún tiempo en las redes sociales, donde muchos cibernautas se sorprendían al ver que el joven llevaba semanas sin compartir fotos en Instagram junto a su simpática novia. El periodista que se separó hace un mes y ya no convive con su novia, terminó la relación, convivían juntos, es mi amigo Diego Leuco que vuelve al equipo de los solteros, así que las chicas que siempre me preguntaban por él le pueden escribir a su Instagram. Lo decidieron de común acuerdo y terminó la pareja. Les mando un beso a Diego y a Dani.